Se guardó un minuto de silencio por el abonado José Gálvez Saez, fallecido recientemente. Fue un encuentro en el que Pato volvió a apostar por un 4-4-2, a diferencia del 4-1-4-1 de comienzo de campaña, ante un equipo que solo ha ganado un partido de 15 disputados. Moncho estuvo a punto de inaugurar el tanteo en una subida de Juan Moalero por la banda, y tras cuyo envío también participó Meca. Nuevamente Moncho lo intenta, mandando ahora al lateral de la red. Meca dispone de otra clarísima oportunidad, rematando con el pie. Y Ricardo es el último en intervenir en la primera parte, enviando a córner. El primer gol llega en la segunda mitad con disparo desde la frontal de Meca, que bate al meta visitante Miguel Ángel. El envío había sido de rayo y la cesión de Moncho. La defensa fue muy pasiva. El recién entrado Moraga provoca esta falta, en la que el colegiado no tiene dudas y expulsa con roja al infractor, David Canet. Al descolorado convierte la falta con la colaboración del meta Miguel Ángel, muy desacertado en la acción. El Terrassa recorta la diferencia entre el tercer gol. Mediante una falta que había sido muy dudosa y a la que no llega Ricardo. Y en la última acción del encuentro, este cabezazo de herencia no alcanza la fuerza suficiente para superar al meta local. Habíamos tomado decisiones arriesgadas porque, con 1-0 en contra, ellos por dentro nos generaban muchos problemas. La movilidad y la presencia de Álex Coronado cuando aparecía luego Cervera. Y hemos asumido ese riesgo incorporando un jugador más de ataque, manteniendo un solo pivote. Pero evidentemente todo lo que planteas en el papel se te viene abajo cuando pierdes a un central, cuando has sacrificado a nombre del centro del campo, cuando tienes que poner a un jugador de banda por dentro. Y con todo y con eso, como usted bien dice, la última acción del partido ha sido nuestra con una de las ocasiones más claras de gol. En manos o en botas o en la cabeza de un central que es juvenil. Hemos salido desde el primer momento muy concentrados, sabiendo que no iba a ser nada fácil. Y así ha sido, incluso justo en el último suspiro han rematado y la verdad es que al final, injustamente hubiera sido para mí el empate, puesto que nosotros hemos llevado el manejo del partido, el control del partido y las ocasiones del partido. Por lo tanto, creo que hemos sido justo perteneciados. El Orihuela visita al Mestalla en la próxima jornada con Benya y Álex Colorado sancionados. Y a continuación visitará al Mallorca B. Logroñés 0, Alcoyano 3, Sabadell 1, Maones 0, San Andreu 2, Gramanet 0, Denia 1, Español B 0, Gabá 0, Alicante 1, Benidor y Villajoyosa empataron a 1, Barça B 2, Ontinien 0, Badalona 3, Lleida 0, Orihuela 2, Tarrasa 1 y Mallorca B 1, Valencia Mestalla 3. Mallorca B y San Andreu, líderes, Ontinien, Benidor 31, 29, Alcoyano 28, Barça B 27, el Orihuela es séptimo y como ya les hemos dicho, si la liga acabará hoy, jugaría la Copa del Rey porque no cuentan para ella ni Mallorca B ni Barça B, Alicante 25, Denia 24, Badalona 19 es el décimo clasificado. Gravanet, Maones 19 los dos, Logroñés y Sabadell 16, Español B 15, Villajoyosa 14, Lleida 11, Valencia Mestalla 8, Tarrasa y Gabá 7 puntos, los dos equipos cierran la tabla.